ahí en este tratamiento clínico entonces me gustaría que miráramos de qué manera se hizo este tratamiento veamos este caso donde hay una importante estrechez transversal aunque es posible que estos diastemas nos confundan y veamos que que no que no hay ninguna estrechez que por el contrario hay amplitud transversal y en esa medida es posible que alguien no vea la estrechez transversal latente que haya casi estos dientes si estos cuatro incisivos tuviéramos que colocarlos en su posición es posible que en medio de estos dos caninos no cupieran los cuatro anteriores y que estos diastemas obviamente no existieran el problema es que sólo al apiñamiento inferior sólo al apiñamiento le hemos visto estrechez transversal solamente el apiñamiento nos hace pensar que estrechez transversal aquí hay una estrechez transversal en el arco superior sólo que está compensada por una protrusión dentro alboral aquí se ve el hueso basal se ve el hueso basal en una depresión importante y se ve una protuberancia dentro alveolar entonces es muy importante que entendamos que ante esta protrusión si estos dientes yo lo he dicho varias veces si estos dientes quisiéramos colocarlos donde corresponden que sería como por aquí así es posible que al colocarlo nos quedará faltando espacio cierto ustedes harán su conversión allá en su análisis aquí le estoy haciendo esta foto cenital de este caso para que usted pueda hacer el análisis que yo le sugiero aquí hay una estrechez transversal hay un arco puntiagudo es posible que ante ésta estos diastemas alguien piense que no hay estrechez transversal en este caso hay una estrechez transversal de ambas arcadas dentales aquí hay un apiñamiento y hay una estrechez transversal donde es posible que no logren alojarse los demás dientes los caninos y los demás dientes entonces aquí hay una estrechez transversal que alguien podría subsidiar con un arco lingual y hacer exodoncias de caninos deciduos o y esperar que que el arco lingual le mantenga el espacio y que los seis inferiores no puedan hacer una migración mesial básicamente este es el caso y hay una importante mordida profunda hay unas fotografías en mi muro que me gustaría que vieran para que entiendan este caso esto es un paciente clase 1 esto es un escalón mesial hemos conversado mucho que cuando el paciente está en dentición mixta es importante acogernos al 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 parámetro de escalón mesial escalón distal o plano terminal recto y no acogernos al al a la relación molar clase 1 aquí hay un escalón mesial y es importante tenerlo presente tanto por ese lado como por este lado de hecho hay una protrusión dental volar y hay un punto a que podría estar más o menos bien aunque se logra se aprecia una ligera una ligera depresión pero hay un caso grave aquí supremamente grave que a veces no lo saltamos que es la mordida profunda aquí hay un over by del 90 98 por ciento tal vez el 100 por ciento esto nos debe llevar a pensar que este over by hace una es causante también de la estrechez transversal es decir este paciente machaca alimentos en apertura y cierre no hace el mal la más mínima excursión lateral está atrapado tiene un atrapamiento en sus caninos no alcanza a hacer excursiones laterales de hecho yo cuento todos los días que la vertiente distal de este carino decidido debería desgastarse y la vertiente mesial de este carino decidido debería desgastarse por palatino y está por vestibular pero eso no estamos hablando hoy entonces lo importante es que hay una import una gran estrechez transversal una y una gran mordida profunda esto nos debe llevar a pensar que este paciente lo primero que hay que hacer es resolverle su problema de orden vertical es decir hay que aumentar la dimensión vertical hay que permitirle a este paciente que haga excursiones laterales si no permitimos las excursiones laterales es posible que expansionemos estos dos arcos pero el paciente seguirá en este comportamiento de machacamiento de alimentos por apertura y cierre no hará excursiones laterales y por consiguiente no habrá dinamismo en las atm no habrá dinamismo de los maxilares y por consiguiente el paciente se quedará atrapado en su alteración el primer plano a resolver lo digo todos los días es el plano vertical de ese plano vertical es que vamos a permitir que este paciente empiece a hacer excursiones laterales más aún si dentro del método terapéutico que se llaman chapas de rozamiento lo voy contando ya si dentro del método terapéutico el paciente quedará a merced de un frote lateral de un hipotético contacto incisal y produce ese movimiento lateral si el paciente quedará a merced de un de un desatrapamiento de la mandíbula de un desatrapamiento hipso facto y de una de una posibilidad de que se diera un dinamismo es posible que las cosas fueran mejor si a este paciente en esta posición se le construyen las chapas de rozamiento que no le permitan entrar en oclusión mientras el paciente tiene las chapas de rozamiento es bueno aclararlo a veces me preguntan esto mientras el paciente tiene puestas las placas las chapas de rozamiento no puede haber un contacto posterior no era un contacto posterior el paciente queda a merced de un triángulo de vida un triángulo de vida dado entre las dos atms y este hipotético contacto incisal ahora unas chapas de rozamiento lástima que no las puedo poner en estos modelos aunque fueron hechas en estos modelos no las puedo poner porque porque se me olvidó cerrarlas o porque quiero mostrárselas o porque quiero mostrárselas en el modelo ya abiertas de pronto ahora le voy a mostrar este modelo y le voy a mostrar que en este modelo es donde se terminó el caso y donde sirven las chapas de rozamiento porque este es el estado actual de la alteración oclusal entonces por esa razón no la vamos a poner acá pero asumamos que estas chapas se pusieron este contacto y que el paciente quedó a merced de este contacto oclusal y había un frote lateral y ese frote lateral aterrizaba aquí en este contacto incisal en este circuito en este en este circuito neurológico en este en este cierre del circuito neuronal en este es aquí terminaba en este contacto incisal es decir las chapas lo obligaban a caer en el contacto incisal es posible que si eso estaba ocurriendo este paciente excursionaba porque estaba desprogramado recordemos que la clave es desprogramar tratar y reprogramar desprogramar tratar y reprogramar entonces recordemos esto entonces este paciente quedó a merced de al de un de un contacto incisal hipotético eléctrico piezoeléctrico más exactamente de estas dos chapas y quedó a merced de estas dos chapas de rozamiento esto que se rosa que no tiene más que no tiene el más mínimo contacto el paciente si este paciente quedó a merced de esto tenga la certeza que este paciente al no poder hacer oclusión estaba desprogramando la mandíbula y que si estos tornillos se expansionaban e iban consiguiendo desarrollo transversal muy seguramente y si se activaron de manera lenta de manera lenta o sea si se hicieron estímulos ultrasensibles es posible que este desarrollo haya llegado a una situación como esta este es el caso actual insisto hay hay unas fotografías en mi muro que me gustaría que miráramos esta es la opusión actual de este paciente este paciente ha llegado a esta situación pero posteriormente no ha tenido ninguna ningún ningún adelantamiento ni retrusión está en el mismo escalón mesial en que estaba pero yo quiero que usted aprenda a mirar algo aprenda a mirar una cosa que se llama el desarrollo alveolar que a veces nos paramos ópticamente en los dientes y esperamos que los esperamos ver cosas en los dientes y nos dejan muy contentos las cosas en los dientes aquí hay que mirar hay que pararse ópticamente en este hueso alveolar parece por favor en este hueso alveolar ahora cuando les saque cuando saque el otro modelo y esté en el comparativo parece por favor en este hueso alveolar porque ahí es donde se consiguió un desarrollo a base básicamente a base básicamente de una de unos estímulos ultrasensibles de una activación muy lenta de los tornillos básicamente eso fue lo que ocurre entonces es importante que entendamos que va que hay que hay un desarrollo alveolar lo que quiero es que separen ópticamente aquí en este hueso alveolar y que vean este desarrollo cierto que en este desarrollo el hueso alveolar hacia adelante y la caída la caída de los de los anteros superiores cierto a pesar de que hay que levantar superiores que debería debería mostrar una mordida más profunda la caída de estos anteros superiores debería mostrar un over by del 110 por ciento sin embargo no lo está mostrando porque porque hubo un crecimiento alveolar del crecimiento vertical del hueso alveolar este desarrollo alveolar que yo le estoy sugiriendo que observe no es sólo de orden transversal y antero posterior es un engrosamiento de la tabla alveolar es un hueso artificial es un hueso es un hueso creado de manera artificial mediante estímulos ultrasensibles mediante estímulos leves estos aparatos seguramente el doctor insisto yo no soy clínico yo soy un investigador un científico que trabaja apoyado en la ciencia en el desarrollo de estos métodos soy el fundador de un concepto que que estamos estudiando que se llama ortopediodoncia hacer ortopedia desde la doncia desde los dientes entonces insisto esta excitación eléctrica que se producía en el en el cierre del circuito neuronal esta esta excitación fue la que terminó haciendo el crecimiento vertical ahora ya vamos para el recambio este paciente no está terminado pero este paciente el doctor decidió quitarle los aparatos aquí están aquí están los aparatos decidió retirarlos porque va a esperar este recambio de hecho una de las preguntas que más se me hace es cuando hay que quitar los aparatos cuando usted está atravesando este momento de recambio guarde seguramente el doctor en la panorámica observó que el estado de nola de este 5 por ejemplo de este 5 permanente que hay acá estaba en un estado 5 de nola este paciente tiene ocho años de vida aquí en este momento siete años y medio el doctor observó que los estímulos que podía hacer podía hacerlos de manera lenta y por esa razón enfrentó el tratamiento con este aparato que tiene básicamente un importante amarre que no dejamos que no debemos dejar pasar por alto pongamos en el modelo actual porque en el modelo porque en el modelo original no sirve no sirve porque hay una expansión tal vez de un centímetro ahora recordemos que la literatura clínica ha dicho toda la vida que estas mandíbulas no crecen que estas mandíbulas no se puede intentar siquiera desarrollarlas que estas mandíbulas no crecen recordemos que la literatura dice esto dice esto para que no me crea dice que esta mandíbula no crece que esto no se puede hacer crecer entonces tenga cuidado con eso no me crea mucho pero si usted se para ópticamente en este hueso alveolar si usted se para ópticamente en este hueso alveolar de pronto usted va a entender un importante desarrollo alveolar y dado básicamente por un método terapéutico un método apoyado en ciencia un método terapéutico apoyado en ciencia o sea un método científico terapéutico si usted observa este aquí hay un desarrollo transversal y anteroposterior de esta mandíbula a pesar de que la literatura clínica dice que esto no desarrolla quien lo hizo que tiene de raro esto nada absolutamente nada esto es un tornillo transversal esto es un tornillo transversal amarrado con con dos broches de adams a nivel de los de los segundos molares decidus que hizo una activación supremamente lenta este tornillo activo cada 15 días y a base de eso se consiguió el desarrollo transversal seguramente con el arco superior se hizo lo mismo ahora pregúntese usted porque el tornillo superior y el inferior están activados distinta cantidad sea hasta el momento de decirle lo siguiente los las placas con tornillos transversales no se activan al unísono al mismo tiempo la una que la otra las placas se activan de acuerdo a las necesidades clínicas que tenga el profesional de avanzar la mandíbula o de retruir la mandíbula cierto de hecho este este severo escalón mesial es posible que aquí se aprecie como un escalón mesial no tan severo es posible que aquí no se aprecie el que el escalón mesial tan severo ni por ese lado ni por este lado permítanme yo cuadro esto ni por ese lado ni por este lado cierto que el escalón mesial se haya disminuido porque porque se amplió más la distancia intermolar inferior porque había una mandíbula con un mayor compromiso porque había la necesidad de pronto de llevar una mandíbula hacia atrás todos estos planos del espacio que se concatenan o se juntan o se aparean es importante considerarlos es importante considerarlos porque de otra manera no vamos a lograr el objetivo en síntesis este arco este desarrollo alveolar que se ha conseguido aquí este desarrollo alveolar que se ha conseguido aquí es importante como desarrollo alveolar es importante como desarrollo alveolar lástima que no estoy siendo capaz de de sostenerlo escondido a una mano pero en fin este desarrollo alveolar es importante observe básicamente el desarrollo alveolar si tiene que devolver el modelo devuélvalo pero observe este desarrollo alveolar este desarrollo alveolar es importante es lo que se estaba abregando es lo que se estaba procurando en este caso clínico en este caso clínico donde muy seguramente muchas culturas pensarían en poner un arco lingual un arco lingual y un botón palatino no aquí aquí básicamente había que procurar un desarrollo horizontal esto es importante nada más muchas gracias